Un automóvil fue pérdida total tras volcar la tarde de este sábado presuntamente por circular a exceso de velocidad. El percance se registró en el Cerro Aldama de la zona centro de Victoria, cuando Mario Guillermo Gutiérrez conducía su vehículo Nissan Tida de modelo reciente, esto sobre la avenida Suleiman. Al tomar la curva pierde el control y se impacta con una camioneta Chevrolet Silverado 2009, conducida por Aurelio Márquez García, quien se encontraba siendo alto. Del fuerte choque, el vehículo vuelca y el conductor resulta con heridas de consideración, por lo que fue trasladado por la Cruz Roja a un centro hospitalario.